Hola a los pajaritos en el alambre con mucha información de espectáculos La Mejor, Joe, buenas tardes. Hola, buenas tardes Héctor, qué gusto saludarlos. Y bueno, seguimos por supuesto con la emoción de lo que se vivió el día de ayer en ese homenaje a José José. Sin duda uno de los momentos más emotivos de este homenaje a José José en México fue en la Basílica de Guadalupe, que por supuesto en este espacio tuvimos todos los detalles. Se erizaba la piel al sentir el cariño de la gente para el príncipe de la canción y lo vamos a recordar. Miles de fans recibieron los restos mortales de José José en la Basílica de Guadalupe, lugar en donde desde muy temprana hora se escuchaban algunos temas del príncipe de la canción, aclimatando al recinto que le abrió sus puertas al cortejo fúnebre a las 14 horas, entre aplausos, gritos de sí se pudo y el triste de fondo. ¡Gracias por estar aquí! ¡Bien feliz, preciosa! ¡Bien feliz que ya vamos a este paso! ¡Gracias! El cortejo fúnebre estuvo comandado por José Joel, Marisol y Anel Noreña, quienes solo agradecían las muestras de cariño de los fans del cantante, y en ciertos momentos se unían a las porras de Sí se pudo. Al entrar fueron recibidos por el sacerdote que ofrecería la misa, dando paso al féretro que contenía las cenizas de José José. ¡Gracias! 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 Poco más de una hora duró la ceremonia, que estuvo llena de aplausos, cantos comandados por la estudiantina de la Universidad Lasalle, oraciones, así como lágrimas de fans y amigos de José José como dulce. Antes de terminar, Marisol engalanó el lugar interpretando una canción a su papá, erizando la piel de las más de 5.000 almas presentes. Solo déjame fijarte, la 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 la. Al terminar la Eucaristía, los fanáticos se abalanzaron para tratar de tocar el féretro de José José, pero al no poder hacerlo por el dispositivo de seguridad, se conformaron con Corear Si Se Pudo y aplaudirles a los hijos de Anel Loreña. ¡Gracias! 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 Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol! ¿Qué momento? La realidad es que como él se lo merecía. Los compañeros que cubrieron todo esto ayer, todo el trayecto de los restos de José José, coinciden en que lo más emotivo sin duda fue la misa en la Basílica. Que, pues, repetirles, porque muchas personas decían, es que ¿por qué en la Basílica de Guadalupe no entendían? José José, dentro de las decisiones que tomó en su vida, porque la realidad es que católico, cristiano, era guadalupano. Claro. Y creía mucho en la Virgen de Guadalupe y con las personas que él platicó, este era uno de sus deseos, pues, una de sus últimas voluntades, que él le realizaran una misa en la Basílica de Guadalupe y sus hijos, a pesar de no llevar esa religión, pues, decidieron cumplirlo. De hecho, comentaban que en su ataúd, antes de que lo quemaran, había una imagen de la Virgen de Guadalupe, que él sí era muy guadalupano y que sí confiaba y le pedía muchas cosas a la Virgen de Guadalupe. Así es. Por eso es que se le cumplió este último deseo. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.